¡Un, dos, tres, Nats! ¡Un, dos, tres, cien! ¡Un, dos, tres, Morán! Me encanta que siempre que vengo aquí salgo con cosas que me hace jambes. Estamos proponiendo que con ese sombrito sea un hijo para natividad. O sea, yo que Nats me sube a sus semanas cuando me veo más pendejo. Amigo, Maxi me ve siempre. Está editando el Semanato donde jugamos en Smash. No, no me haces en cámara. Te juro que le gano a Esme, ¿dónde te lo firmo? Lo voy a decir frente a cámara. Esme, donde quieras te firmo. Te ganan en Smash sin pedos. Me perdonan por irme, oiga. Me pago en ese sitio. Perdóname, Bernulias. Perdí mi vuelo. No quiero hablar del tema. Fue completamente mi culpa. Completamente mi culpa. Completamente mi culpa. Y ya no hay vuelos para el vuelo siguiente. No hay penalización porque no podía cambiar mi vuelo. No sé cuándo me voy a ir. Y estaba a punto de alcanzar a Simón en la gira de España. Si no llego mañana, Simón tiene que partir de Madrid para las otras ciudades de España en las que tienen que ir. La cagué. La cagué. Básicamente la cagué. No sé qué voy a hacer. Solo estoy tratando de recuperar mi maleta en este punto, pero... Puta, la cagué. Me siento mal. Perdóname, Simón. ¿Saben qué es lo peor? Que venía súper tarde y llegué. Alcancé a documentar. También perdió el vuelo. Como ya vieron ahí varias personas que perdieron su vuelo, nos encontramos ahí en la puerta. Cerraron un poco antes la puerta, pero pues igual este reclamo de que tenía que estar horas antes ahí, que es completamente cierto y válido. Pues nada, estoy esperando a que llegue mi maleta y pues ver cuándo me voy a poder ir porque ya están muy caros los vuelos para irme de un día para otro a Europa, la verdad. No sé, me estoy tratando de estar más tranquila. Hace rato lloré mucho. Todo bien, ya pasó. No puedo hacer nada al respecto. Vamos a tranquilizarnos, ser amables con nosotres mismas y la situación y las personas a nuestro alrededor que no tienen la culpa de que seamos pendejas. Estoy feliz. Ah, me quemé. Me asustaste, verga. Perdón. ¡Qué susto! ¿Lo van a creer? ¡Lo que me faltaba! Fui a recuperar mi maleta porque ya no me voy a poder subir al vuelo y me topé con un ángel. Lo que solo podía ser descrito como un ángel. Abraham. Me voy a tatuar su nombre, no me importa. Él me dijo que no lo hiciera, pero le dije que lo iba a hacer. Bueno, ¿o qué? ¿Qué? No, no. Deberías hacerlo. No sé si él te dijo que no, creo que es consentimiento, ¿no? No le estoy haciendo nada a él. Pero es un hombre. Es un hombre. La verdad es que la quiero armar de pedazo. Estoy feliz, feliz estoy. Abraham consiguió que me cambiaran el vuelo para la noche. Voy a poder salir hoy. Al parecer había un lugar. Voy a tener que pagar cero pesos para recuperar mi vuelo. ¡Gracias, Abraham! Y gracias, Román, por esperarme y llevarme a mi casa. Y asegurarte de que llegue a mi próximo vuelo. De nada. No tiene que hacer lo que tiene que hacer. Muy misterioso de él, ¿no? Como que está enojado. No estoy enojado. No estoy enojado. Pero sí debía hacer pipí antes de salir. Siento que me tengo que tatuar el nombre de Abraham en Madrid. Como para conmemorarlo. En conclusión. Oye, oye, el boleto del descanseamiento me lleva a la verga. Me estaba explicando a Román que no tiene así. Tú discúlpeme. Uf, no me ames. Obviamente no podía acabar aquí. ¿Qué le hice al boleto? Esto es una pésima noticia. Lo dejé en la máquina. Eso sería mega desafortunado. Uf, sería súper desafortunado. Sí, estaría de la chingada. Me estoy encantando esta aventura. Bienvenida a Semana. Welcome to my life. ¿Cuánto es eso? Welcome to my life. Gracias. Ahora sí. Ya aterrizamos en Madrid. Y nos están pidiendo a todos los pasajeros que sacamos nuestro pasaporte. Porque la policía está buscando a alguien. A un tal David. Qué bueno que no soy David. Que esté escondido. Me está encantando esta novela. Que traigo un pasaporte falso, amiga. Ay, no. Obviamente no llegó mi maleta. Porque estas cosas me tenían que pasar. Pero tengo a mi nueva amiga. Nos estamos transportando juntas a la estación de Atocha. Porque vamos a tomar trenes. 50 minutos en un autobús. Y en esta posición. A Tenías acaba de echar la gran frase de sin ropa pero en Europa. Gracias. Una parte de mí como que no puede creer que voy a llegar a ver el primer concierto de la nueva ciudad de Morán. En la ropa en la que llevo más de 24 horas. Más de 30 horas. Y bueno, por lo menos ya veo a Simón también. Ya estoy en el venue. Me ha llegado Simón. Y estoy emocionada de verlo, la verdad. Por lo pronto me estoy poniendo al día con el crew. Ya me dijeron que el mejor show para ver va a ser el de Madrid. Por supuesto que estaría ahí. O sea, de verdad no conozco ni el setlist. No sé qué canciones voy a escuchar. O sea, vi ensayos, pero pues, me entienden. Qué chinga, pero qué bueno que llegaste. Sin ropa pero en Europa. Qué buen servicio. Qué es eso, qué es eso? Son bengalas. Son bengalas como de verdad, verdad, verdad. Qué chinga, güey. Sí, justo iba a decir, muy emocionado. ¿La vas a probar ahorita? Pues, o sea, no en el show. ¿Podemos ver? Ahorita la probamos. ¿Y así algo pasa? Cool, vamos a Villa. Ya hice un cambio oficial de outfit. Para no traer la misma ropa que hace 30 horas. Lo único que traigo en mi maleta, al parecer, es un cambio de crocs. Entonces, sí, voy a hacer un cambio de crocs. Órale. Lo único que traigo. Qué hermosa. Ahora en qué placer, no sacan. Simón tiene miedo. Que tal que sea dinamita. Baby, eso no va a pasar. Coco. No, Coco. Y yo, Coco. Guau. Vamos, vamos. Está súper. Yo también quiero. Sí, haz eso. No, no, no. ¿Especto patrono? Sí. Haz un truco de Harry Potter, güey, man. Sí, haz eso. No, no, no. ¿Especto patrono? Sí. Mi gato es preciosa. El final es reflexivo. Me van a enseñar a atrapar un balón de americano. Creo que ya tengo la técnica. Te toca lanzarlo, Nath. Soy muy mala, güey. Esta es mi nuevo foto favorita. Esto es brillante. Es que acabas de llegar. Estuvo fuertísimo. Estoy lista para ver mi concierto número 9. Échenle ganas, por favor. ¿Qué es este artefacto que nos están dando para la cerveza, güey? Esto está espectacular. Amamos. ¿Qué es este artefacto que nos está dando para la cerveza? Que yo no me alegro. Volver. ¡Volver! 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 La verdad, aunque te quedes con mi amor Aunque te pongas con el tiempo Y tal vez a la ciudad Como te atraves a volver A traer de mirar lo que está Que bonito, que bonito Esta es la cara de dos personas Que se durmieron a las 5 de la mañana Gracias al jet lag de una de ellas Adivinen quién fue Fue Simona No es cierto Llevando el lema de sin ropa pero en Europa A su máximo esplendor Hoy voy a salir en top Y en los pants Al parecer la fenomenal idea que tuvo el crew sin mi Y con el crew quiero decir nuestro crew de viaje Fue rentar un coche eléctrico Es una maravillosa idea No contaron con que no iba a haber donde cargarlo En el camino No estamos emitiendo gases Estamos enchiladísimos responsables Cuando nos paremos está bien Es un drama capitalista diría Yo solo quiero llegar a nuestro destino Eso es lo único que pido Pues nada, se tuvo esta fenomenal idea Veamos cuánto cargó ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Sesenta y seis? ¿Sesenta y seis? O sea que toca parar a cargarlo sí o sí Aquí tenemos que estar en Murcia Pero es que maricano No, eso no va a pasar Nico me parece muy inspirador el mensaje de tu playera Gracias por el recordatorio Siempre dejando mensajes Dice Be as happy as you see me on Instagram O sea básicamente dijo Tenemos que apagar el noticiero Y ver que Me gusta, me gusta, me gusta Al parecer vamos a abandonar el equipo Porque Simón quiere comer arroz ¿Será que llegan? Si llegan me paso a ser Team Martin En lugar de Team Simón Adiós Adiós Almita tenías razón desde el principio Me debí de haber ido contigo Almita ¿Nos puedes contar qué le pasó a Martín? Una tragedia Pero Pero es Martín Va a salir de esta Eso le pasa Miren nada más Nosotras comiendo arroz ¿Dónde está Martín? Está varado en la carretera Se paró el carro eléctrico Solo voy a decir eso Martín dijo que él iba a llegar al arroz No llegó Tomar terapia en un camerino Mientras hay sound check Difícil El arroz Estaba delicioso Ahora sí llegó la hora Miren el letrero Que me dieron el día de hoy Soy bello Soy bello Nat feliz concierto número 98 Saludos al semana Ay a los gatos Me encantó Muchísimas gracias Cuánto era la gente que me abandona No se admiten No se admiten por acá sin el bus No hay camas No hay camas suficientes Yo voy a dormir en un hotel hoy Y te voy a ver mañana Pero te amo Pero no te voy a extrañar ¿Los qué? Te amo Yo a ti Día 3 de sin ropa pero en Europa Wey Me estoy asando Estoy harta de usar boxer Este short ya es de Gabi Gracias Gabi Literal estás usando como una cosita de cada uno Un short Que si la cremita El shampoo Oye que buena mascarilla Nico no me has dado nada tú Que necesitas más Me encanta Siento que esto Es mucho compromiso Ya no te presto Para que te estén lejos Ahora sí Pimpeadísima Marquitos ¿No me quieres dar algo tú Para accesorizarme? ¿Qué me dicen de esto? Me siento como yo misma Del 2018 Más o menos así me veía En el 2018 Visualícenme Soy la mexicana Con tremendo flow Tengo todo el control Cierra los ojos Debile slow Go 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 Hola Buenas noches Yo me llamo Snow Por si no me conocen Yo ya tengo tiempo Que le meto Pero con todo respeto Yo llego la hora Que llegue con un golpe Digo bueno Pero cuando quiero Lo que se enoje Quiero dinero Pa' que los haters se enojen Se desagose como Los tigres del norte ¿Qué tal los looks Tan distintos que traemos? Tenemos una parada Técnica en Granada Me urge comprar ropa Oigan estoy harta De usar boxers Estoy harta De usar este mismo Top 5 días seguidos Estoy harta Harta Bueno en lo que abren Las tiendas de España Porque se toma Un break de comida Bastante Bastante largo Deberíamos de aprenderle Eso Ah los españoles Estoy tomándome un tinto de verano Porque siento que es como Un musco amar tinto de verano En estas tiendas de España ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Buena vida La de los españoles Siempre Buena vida La de los españoles ¿Cierto? Se los juro Así que este carro Botaba acá Y nos vamos en lo que haya ¿Y ahora ya? No me sale Chocolate derretido Oye no se ve nada Nada mal Ya estamos con la presión De que si no llegamos A este concierto A mi concierto Si sería en Lisboa Y no sería lo mismo Dios mío ¿Cuándo va a parar esto? Amanda dice que Diosito nos está castigando Porque venimos con ella Y somos sexuales Me parece lo más creíble Que hemos dicho hasta ahora Me iré por el camino de bien Te estás diciendo tal cual Si llegamos a tiempo al show ¿Te vuelves hetero? Sí ¿Tienes que es más fácil Que dejemos el coche Y tomemos un tren A que te vuelvas hetero Güey, la neta Este es un momento muy Emocionante y tensionante Para todos ¿Está ocupado? Hay dos, ¿no? No, es la misma No La decisión fue Contactar a la agencia Que nos rentó el coche Para Que nos lo cambie Por uno de gasolina Porque esto de salvar al planeta Simplemente no está funcionando Culpo directamente a Martín Vargas Ahora, Nico confesó Que también fue su culpa Pero por alguna razón Mi enojo de Martín Siento que porque no está viviendo esto Porque no está aquí Pasándolo con nosotros Nosotros decidimos ir a buscar cigarros Esa fue nuestra prioridad número uno Fue como ¡Ya! ¡No más! ¡Deme nicotina! ¡Ahora! Me gustó que Amanda vio A esa banca de lejos Y dijo Ahí nos vamos a fumar nuestro cigarro Mira mi nuevo clipper Te lo voy a presentar A ver Paz para ti Te deseo después de este caótico viaje Paz para el mundo Y a ti Coche de mierda Nada más que cosas tristes Nico quiero escuchar un Uh-huh De tu parte ¡Uh-huh! Eso Son las 7.44 Y el show empieza a 9 y media Estamos a 3 horas No vamos a llegar al intro Ni en pedo Del concierto No mames güey Es correcto amiga Ahora sí Competencia ¿A qué canción vamos a llegar? Bueno Nico dice que llegamos al intro Yo no le creo un culo Yo digo que llegamos En idiota A ver puedo ver el setlist Yo digo que llegamos ¿A dónde vamos? Ahora sí que Contraba las apuestas Yo digo que llegamos A Yo no merezco volver La canción favorita de Nico Nico dice que a la intro Yo le voy No sé si le tengo fe ¿Tú sostienes al aire? Sí ¿Tú qué dijiste idiota? Yo digo que llegamos No sé la señal No porfa no te vayas Porfa no te vayas Órale Yo dije yo no merezco volver Está ahí lejos Pero confío Sí Ya viendo la hora de llegada Voy a hacer un recalco Voy a mi suerte Voy mi suerte Quiero ganar Quiero ganar tanto Yo no merezco volver No pero esa yo ya la dije Tú pero tú dijiste intro La intro Reconsidero En mi nuevo vicio Porfa no te vayas A mi suerte Yo Al aire Nico Yo no merezco volver Ok De nada La intro ¡Gané! 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 ¡Guau! Ganaste muy bien ¡Bravo! ¡Bravo! Porque seguimos jugando a los lados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Mi niño ¿Qué dijo más costumbre dista? Suena el descansito Hoy está el concierto No Chico, chico día Es la primera vez que siento que veo Bueno, no veo Pero escucho un concierto de Morata En presencia de Simón ¿A ver cómo vas a cantar? Bien No, 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 no ¡Me encanta! ¡Hasta ya! Una vez más me doy cuenta que mis papás Tienen toda la culpa de todo lo que le pasa Simón puso a Nico a estirar después de ese gran viaje en carretera Como las hago de nuestro día de hoy ¡Exacto! ¿Eso? ¡Muy bien! ¿No nos juntas para poder jugar con esos brazos? ¡El maestro de yoga! ¡Algo! ¡Ah! ¡Vamos yo a los caras de la época! ¡Jajaja! Hoy amanecí un poquito sintiéndome de la verga Me duele la espalda Me duele la vida Es la vida lo que me duele Lo estoy pasando más o menos Pero hey Miren lo que me compré ayer en mi thrift shop Ya no necesito traer mi topo horrible Bad going on for us Se está haciendo un día un poquito caótico Pero solo un poquito Todo bien Estamos bien Solo lloramos Un poquito Nico cruza por la calle De Sevilla ¿Te gustó? Me encantó ¡Qué buena canción! Viewsport number one Suscríbete a mi canal Que espera nueva música pronto Sígueme en Spotify Sígueme en Spotify Eso Ya me la estoy pasando mejor Sabías que aquí hace exactamente 500 años salió un barco con 48 personas a dar la vuelta al mundo con don señor Magallanes Fueron los primeros por pasar debajo de Chile y Argentina Ustedes van a hacer básicamente eso Pero deberían de hacer eso en su gira Solo para conmemorar los 500 años Bueno ¿Se durmiaron? ¡Wow! ¡Qué poder! Grupo Internacional Morat se queda dormido en Sevilla Estás equivocada Grupo Internacional Morat con la fantástica habilidad de dormir donde quieran Me gustó esa noticia Yo estoy borracha, oigan Arriba el tinto de verano Llevo neta como cuatro De una de estas borracha estás No, tranqui ¿Sí, cómo? Cuatro Cuatro Todavía no voy a confesar nada Le voy a poner bien de bostad Por favor ¿Qué pasa? ¿Coacol? Y café Uy, qué rico ¿Y le metemos fuego? Claro, me va subiendo Vean que se va calentando su vida Sin funcionar con el café Qué loco Salud Salud Estaban teniendo que me gustaba Lo que fue Ya te va Deli Un permiso, por favor Delicioso Oigan, aquí están celebrando un cumpleaños número 100 Y justo nos estaban contando del dato De que justo en este río Fue donde salió el barco Hace 500 años O sea, 400 años antes de que naciera la persona que está cumpliendo años aquí No sé si ya estoy borracha o me parece un dato interesante Pero estoy a punto de recoger mi maleta Dios da, Dios quita ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Me extrañé tanto! Baby Me robaron el regalo de Villa Llamando a mi mamá Era una playa de la selección colombiana Autografiada por todos los de la selección colombiana ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto es absurdo, weón Baby, lo siento Pues, más bien Villa, lo siento Mamá, lo siento, I guess Madre, ¿qué hay eso? ¿No es como para escribir a México como algo? No sé si reir o llorar Déjame hablar a mi mamá Yo creo que reir Porque llorar te vas a luchar ¿Hola? Yo tengo una buena noticia y una mala A ver La buena es que ya tengo mi maleta ¡Ey! La mala es que se robaron el regalo de Villa ¡No! Pues sí ¿La abrieron? Sí, también mi perfume ¡Ay, no me digas! También pudieron haber sacado algo más Pero ahora sí que no sé ¡Qué poca madre! La palabra que estás buscando es que gonorreas ¡Que gonorrea! De acuerdo Bueno ¿Me puedes decir a Villa que vaya a reclamarle a Aro México? Sí Bueno Pero ya tienes tu maleta Sí Hoy es mi concierto número 100 Sin embargo Me encuentro en el estadio Viendo a jugar al Real Madrid ¡Perder! Viendo a perder al Real Madrid ¡Qué triste! ¡Qué triste! Yo acabo de ver a uno del Madrid Abrazar a uno del Mallorca Le está ahí sin manito Que siento que sería yo Tengo un amigo en el otro equipo 100% de wood check-in ¿Sabes? Como... Oye, ¿qué pedo? Me encantaron tus calcetas, güey ¿Dónde las compraste? ¿Dónde la agüita? O sea, no me malinterpreten Igual soy súper competitiva Por eso siento que soy buena Para echarle porrazo a un equipo Aunque no sea el mío ¡Eso! Una disculpa para Charlie Chucho Apach Pablo Román Que le van al Barca Voy por mi segunda cerveza No he desayunado El día pinta ¡Excelente! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Como Nico tenía número de descuento Por ser madridista, señor ¿Se dice? Me tuve que comprar una camiseta Les va a gustar lo que le puse ¿Puedes enseñar tu tatuaje del Real Madrid, por favor? 92.48 minutos Del gol de la Champions Número 10 Eso sí está bien FIFA Sí, es lo más FIFA que he escuchado Güey, me trajeron a Taco Bell Siento que hasta me veo como mi mamá No sé por qué Todavía soy más mi madre Mira nada más No, pero así, así Tengo muchas cosas que comentar De los españoles viendo fútbol Para empezar Hubo un momento en el que empezaron a gritar como Tonto, tonto Fue como ¿Qué clase de insulto es ese? Casi, casi les faltó decir Bobbies, bobbies Ya, no saben insultar Olso, nosotros siendo multados por la Coca-Cafway Ya no me siento tan cómoda con este outfit Como que ya que salimos de la zona del partido Siento que todo el mundo me ve y dice Ella es FIFA FIFA de día Enamorata de noche Vean el collar que estoy rockeando el día de hoy Solo estoy pensando quitar el charm de Izaza Porque yo no creo que me vaya a cumplir mi apuesta hoy Oigan ¿Qué opinas de que tu hermano sucks? Soquea Dura No pudiste ni sostenerlo para mi vlog Eres una débil Pero ajá Básicamente llevo presionando Diciendo Pidiendo que ensayen mi canción Desde hace Junio a julio Agosto a septiembre Casi Cuatro meses Casi cinco meses Casi cinco meses Juan Pablo Izaza Y yo llegué Y básicamente Izaza me dijo como Le dije hola ¿Cómo estás? Y me dijo A punto De fallarte Enormemente No se vea yo amigas Te lo juro que siento que si Me van a dar ganas de hacerme así En algún momento del concierto Como Lo peor de todo es que le reclamé a Simón Y me dijo Yo te dije que tenías que preguntarle a los demás Yo te dije no es conmigo No es conmigo No se vale que me den un gran regalo de cumpleaños Le acabo de decir a Villa La triste noticia Le estaba escribiendo Maica muchas gracias En verdad estoy un poco sensible después de eso Pero lo vi por recibido Muchísimas gracias Qué linda pensar y tenerme en cuenta Para ese regalazo Muchas gracias Le pedí a Izaza que mínimo calentara con qué ganas Qué ganas con llegar Igual te irás Con el viento Qué ganas con colarte Siempre en cada canción Qué ganas con sacarme la verdad Con el viento Y fallo en cada canción Y fallo en el intento Y ocultarte mi amor Yo pierdo la cabeza Pierdo el sueño Yo pierdo la razón Pierdo mi voz Pero no sé qué ganas Pero no sé qué ganas con lugar En el corazón Gracias No disculpa al público Perdón, perdón Tú fuiste el que lo prometió Gaby estaba Un, dos, tres Un, dos, tres, cien Un, dos, tres, morales Cuando te vayas Cuando salga el sol Cuando en un arroz Le ha pasado algo inolente ¿Qué? Fui de este tiempo entre ti ¿Por qué? Porque me tope la leche Yo nunca culparé a la suerte Que llegaste toda mi suerte Mi suerte No sé en contra de ti Van a asegurar Alguien esta dinámica de TikTok Para cantar con ellos Vamos, vamos Estamos transportándonos A nuestro escenario ¿Qué para mí? ¡A tu hermana! ¡Guau! ¡Qué chiquita! ¡Espeptacular! ¡Vamos, mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Ay, guau! Me pareció tan bonita esta dinámica Porque además agarraron a personas Que tuvieran sencillos afuera Apoyar nuevos artistas Ok En Llamada Perdida Te sube todo el crew Y Simón me dijo Que por mi concierto 100 Me puedo subir con el crew A bailar con ellos En Llamada Perdida Dejé un tenis en el escenario No te ocurre regresar No te ocurre regresar Agarrarlo así Atención, atención Sí señores Van a dar un regalo especial ¡Que lo robaron, weón! Nat, cierran los ojos Cierra los ojos ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Señor los ojos! ¡Ehhh! Queríamos decirte que te amamos todos Y que es Que es ¡Cierto número 100! ¡Cierto número 100, weón! Eso no es fácil Eso si a uno no le pagan Es muy duro, weón miren qué precioso es todo el equipo ay no ya voy a llorar se está diciendo que él fue su coach y ganó la chica que se vieron de ti tú sabías que se ganó la voz a usted tú la súper investigaste yo me enteré después de que la escogéramos pero sí ah ok pero después de escogerla igual guau ahora sí es una fila para abrazar al mitad de para abrazar al mitad aquí atrás por favor quien sea que quiera abrazar al mitad la fila está de este lado gracias quiero leer lo que me pusieron me gustó que sólo me puso natalie y un corazón pero si me saluda siempre y entonces me hace pensar en él el 100 martín por mil más juanjo para la más maque los morats felices primero 100 hobbit gran concierto 100 dani me caes bien amanda eso me dice amanda me caes bien mi guerrera favorita esta es alma con todo el cariño del mundo caco nada te queremos gabriela mucho amor y rock and roll juan se a huevo soy triana luces y vídeo con amor coco me encanta este regalo porque son las personas con las que he pasado los 100 conciertos exacto verdaderamente exactamente feliz concierto 100 feliz concierto 100 te amo mmm ah 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 ah